y bienvenidos a otro episodio más de jr podcast el podcast que está en la madre y hoy estoy pompeado porque vamos a hacer un podcast que hace tiempo estoy hablando a mi esposa para hacerlo y por fin se prestó así que tenemos aquí a mi esposa lee cómo está mami con frío también porque estás conmigo pero sí hoy vamos a hacer el podcast y explica a las personas de qué es el podcast de los 10 paredes de tenis que más nos gustan por los looks no nos hizo un cómodo nada pero si no en la forma en cómo se ven entonces estamos hablando a lo mejor los colores a lo mejor cómo se ven con cierta ropa verdad y todo eso así que vamos a hacer un countdown de los 10 tenemos una fiebre de tenis especialmente este último año verdad que nos pasamos comprando tenis y dijimos vamos a hacer vamos a hacer esto y en un futuro podemos hacer uno de los más cómodos como es verdad entonces vamos a empezar la lista y te va a dar la oportunidad a ti list tenemos en los teléfonos tenemos teléfonos encima porque vamos a estar viendo los nombres como son tantos nombres para darle nombre correcto por si acaso los quisieran comprar ok así que vamos a empezar con el número 10 del list y vamos a ver con cuál te vas pero que quede claro esto no está en ningún orden específico yo puse por el específico yo pensaba que íbamos a ir no no yo los traje específico ok y los puse ahí pues el más cerca es el que va a coger ok dale por cuál empiezas voy a empezar por este el nombre el nombre ok se llama el nike air mode en uptempo grey se llama el uptempo pero ese ese es un lebrón este es un lebrón sí sí ok ok pasa que ese ese cuando le lo compró no había para mujer y lo compró el talla de niños verdad ese es el beneficio que tengo yo todavía caigo ahí en el donde es chiquita si le puede comprarle tallas de hombres pequeñas de mujeres regulares y de niños afortunada yo muy bien y por qué te gustan esos los colores me encanta que aunque es así como medio grisecitos que sea pero el color morado el color violeta es el que como llama la atención más y la parte de abajo me gusta como se ve ese amarillo sí es uno de mis favoritos creo que está pensaste bien representaste ahora me toca a mí y vamos a empezar con el número 10 mío y lo tenemos aquí y son estos jordan retros estos son los el jordan 1 mid shoes y son los mid reverse yellow toe ok so usualmente tienen los los otros tenían los amarillos aquí arriba y aquí negro pero estos son los reverse así que son unos tenis que son chulísimos para ponérselos y pronto me llega un hoodie por ahí que va a ser especialmente para estos aquí detrás mafia saludo exan pero está chulísimo chulísimo me encanta como se ven porque llama la atención pero a la vez son como que low profile así que yo creo que empezamos bien la lista qué opinas de esto listo este me gusta este colorcito como amarillo con mostaza por ahí no que me guste la mostaza pero por lo menos color muy bien muy bien así que vamos para el próximo delis el próximo mío es un jordan y se llama a woman's in power me encantan los colores me encantan las diferentes tonalidades el verde rojo con morado con azul así que no lo uso mucho pero sí es uno de mis favoritos por el looks discúlpeme si estoy asociando en el podcast cuando le estaba hablando estoy un poquito enfermo pero seguimos aquí y el número nueve mío antes que nada listo ese me encanta porque este tenis yo lo llamo el color toy stories azul y ese son de jason tatum y están brutales y este es de tamaño de niño también lo consigue en tamaño de niño tamaño de niño ahí estamos así que vamos para el número nueve mío porque yo tengo el orden como le dije y son los nike lebron witness cinco verdes y esto sí que llama la atención donde quiera esto sinceramente lo pongo con cualquier ropa especialmente tengo ropa completamente negra se ve espectacular este color cómo sería este color eso es un chinita como un chinita verdad como ese chinita de parar tráfico de parar tráfico pero se ve espectacular la suela me encanta cómo se ve el que tiene el verde el negro el blanco el chinita son 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 una chulería en poder esto esto es el lebron cinco witness así que vamos para la próxima lisa la mía es este se llama woman's air jordan one eh me encantan rojo y negro bien básico en los colores a sumamente cómodos y puede ver que tiene por dentro de una jordan aquí así que realmente me encanta uno de mis favoritos definitivamente están bien lindos me gusta como que son altos sí se ven espectaculares bueno el número ocho en mi lista y como van en mi lista la mayoría excepto un par son jordan o lebron son los que yo me pongo verdad los mejores de los tiempos verdad y tengo este el jordan 34 de zion willinson coloring book noa y esto me fascina el look de estos tenis esto cuando yo los vi la primera vez que vi la foto yo dije yo tengo que comprarme esos tenis estos tenis tienen tantos colores y es como si los marcaran con una crayola a los niños pues se llama coloring book tiene el violeta acá con el blanco los cordones son negros tiene el chinita con el blanco tiene amarillo y blanco tiene verde y blanco y tiene también rojo y blanco debajo del chinita y blanco y azul y blanco si no lo mencioné la parte de abajo es gris tiene esta parte negra con el logo de jordan y se ven espectaculares estos son un par de tenis que en cualquier momento te los puedes poner ¿qué opinas de esto Lisa? son únicos realmente son llaman la atención por el motivo de que son así coloridos y no tienen como un pattern ni nada pareciera que fueron diseñados por la hija de nosotros si esto es un revoltillo vamos a darle ok así que vamos a darle con el de Lisa ahora el próximo mío es Night Court Vision simple totalmente blanco me encanta porque me los puedo poner con todos y con todos literalmente con todo yo me los pongo con traje con pantalones con lo que sea y me encanta el estilo me encanta que son altos y que son completamente así blanco hasta el diseño del logo de Nike en blanco son unos tenis que son para toda ocasión te los puedes poner con traje con maones si eres hombre con unos khakis con lo que sea se ven espectacular ya me encanta ok vamos para el número 7 de mío y el número 7 de mío está aquí esta belleza que está aquí y estos son los Jordan 1 ¿verdad? Black Light Smoke Grey estos salieron hace poco y este fue uno de los regalos de Lee porque Lee me regaló unos cuantos aquí en esta lista y me encanta porque tengo unos similares a estos que son más o menos los mismos colores pero este tiene esta parte de camuflaje aquí negro, blanco y gris que le hace le da una tonalidad a esto brutal también la parte de adentro lo tiene y son unos tenis mano que a mí me encantan el look estos son otros como dijo Lee de los blancos que me los puedo poner con cualquier ropa y va a lucir bien estos Jordan son una chulería en pote entonces es un mejor así que vamos para el próximo Liz los próximos en mis listas son estos checkers se llaman checkers women who won y la razón por la que me guste es por el color tan llamativo que es este para ser sincera mayormente me los pongo con un solo color cuando yo vestido con un solo color mayormente negro y me pongo estos tenis así no son los únicos que tengo tengo varios de ellos y todos así en el color llamativo pero este es el más que me gusta en este rosita así están brutales y esos son ¿qué me gusta otra vez? son checkers sketchers sketchers los sketchers son los tenis más cómodos que existen me encantan me encantan y ese color llama mucha atención así que están bonitos bueno número 6 en mi lista son estos pumas rebounds rugged color oliva odio la oliva pero este color está exagerado esto es unos tenis que te puedes poner con muchas ropas me imagino que esto te lo puedes poner con unos khaki ¿me entiendes? te lo puedes poner con me compré una ropa psycho bunny bueno Lee me compré una ropa psycho bunny mi cumpleaños ¿verdad? con esto que te fue regalo cumpleaños también de Liz ¿verdad? psycho bunnies que queda espectacular con esto y son chulos 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 estos pumas son los únicos que están en esta lista que no son ni Lebrons ni Jordan y yo tengo otros tenis allá que no son Lebrons ni Jordan pero estos son mis favoritos aquí y se ven espectacular esto me imagino si uno fuera para el norte ¿verdad? para allá donde está la nieve esas cosas esto es bien 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 chulo y con un coat me imagino puesto por encima o un hoodie o algo se ven de ver espectacular ok Liz seguimos contigo los próximos en mi lista que son de mis favoritos son los Converse yo todos mis tenis son o la mayoría de ellos o Nikes o Converse estos son los los chunks de Converse estos son en negro en leather por dentro también vienen así como si fueran estas telas así como calurositas que para ahora para el invierno es muy favorable y realmente es uno de los tenis que no me quito siempre los tengo puesto con cualquier cosa ya sea con maones con trajes hasta con pantalones de vestir por mar cuando iba a trabajar así que me encantan bueno y el número 5 en mi lista se lo dije Jordan o Lebron y son los Lebron 19 Purple Teal estos tenis yo estuve por todos los lados buscándolos porque los habían siempre pero un size muy pequeño para el mío y los conseguí en Virginia y yo estaba súper feliz este violeta la combinación de este violeta con estos cordones rosita se ve espectacular la parte verde de abajo le trae otra tonalidad brutal lo negro aquí y estas partes que son como burbujas aquí en la lengua como aquí en los lados se ven espectacular ¿qué opinas de esto? se parece mucho a los tuyos que dijiste primero yo creo que realmente son los mismos diferentes colores diferentes colores y obviamente los míos son de niño pero me fascinan me fascinan bueno Liz soy muy contigo otro par de converse otro chunk de converse completamente blanco yo soy mientras más práctica mejor no que no me llamen los colores llamativos pero mientras sean tenis que pueda ponerme con cualquier cosa mucho mejor así que otro de converse en leather también pero estos son completamente blancos muy bien muy bien y como dije los míos están en orden así que el número 4 de mi lista son los Jordan Max Aura estos son también otros nuevos míos y son tan brutales estos son clásicos Jordan como uno dice para jugar basquet este gris que se ve brutal y blanco y la parte clear abajo se ve espectacular como entonces parte del gris entera parte creo que esto como sweat y esto y este es como como brillante me entiende del leather y se ve espectacular aquí dice la letra Jordan arriba en negro tiene el logo de Jordan aquí estos tenis para cualquier fanático de baloncesto o de moda son unos tenis que tienes que tener en tu lista vamos Liz los próximos son otros converse estos son ya bajitos en color amarillo no es que use el amarillo mucho pero si tenía las ganas de tener unos tenis en amarillo para que llamaran la atención así que entran en mis top 10 de los tenis más preferidos bueno y número 3 en mi lista son estos el Jordan SE University Red Pomegranate estos tenis tan espectaculares nota para todo el mundo estos tenis no salen en hombres salen de mujeres y yo soy un 10 y medio me voy a comprar el size 12 pero se ven brutales no no te das cuenta ni que son de mujeres pero me encanta como tiene ese rojo brillante es completamente rojo parte que brilla parte que no brilla entonces la parte negra de abajo yo me lo pongo cuando voy a trabajar con un suit que tengo este chaleco rojo y esto combina bien pero que bien brutal este y aquí tiene el logo de Air aquí aquí el logo de Jordan y el de el famoso Nike y que opinas de estos links esos son muy muy llamativos y los he visto muchos son muy populares y me encantan me encantan para ti no que sean mi estilo pero sí me encantan no les gustaron no les gustaron me gustaron es que no es mi estilo pero sí sabes que hay muchas veces que te digo me encantan para ti a mí me fascinan ok pero seguimos listos el otro es otro par de Converse pero este en este color oliva me encanta este tipo de verde tengo mucha ropa en este color y este es como no es como leather pero es como tampoco este es un material como medio raro literalmente pero me encanta me encanta el color sumamente cómodo me encanta el material que tiene me encanta que tienen el logo aquí al frente igual que atrás así que definitivamente los números dos míos que por mucho tiempo fueron mis números uno pero creo que los bajé número dos entonces estoy entre uno o dos estos son y le hablo de ellos ahorita son los Jordan 35 Jason Tatum Women in Power estos tenis yo se los compré a Liz en tamaño de niño porque no había de hombres y después seguí buscando y buscando hasta que lo conseguí en tamaño de hombres y me fascinan como dije tiene el azul ese de Toy Story tiene este rojo aquí con la J y la T de Jason Tatum la parte verde acá arriba encima de la lengua los cordones son blancos y verdes tiene esta parte aquí que es violeta y verde y aquí dice Women in Power ok este bueno en este dice en el derecho dice Woman y en este dice In Power así que son espectaculares tiene el 98 de cuando nació Jason Tatum acá el logo de Jordan y no no esto es otro que bellísimos y el último y este sí puedo decir que hasta ahora es mi favorito es este Converse y este Customize por mi esposo de regalo de cumpleaños me encanta la combinación de este color así como brown con el color verde oliva y blanco y estos tienen mi nombre aquí en la esquinita donde los escribo así que realmente desde que me los regaló no me los he quitado me encantan bueno y el número uno en mi lista número uno vamos con el papá Lebrón con los Lebrón 19 y estos son los Valentine's Day de San Valentín y yo soy yo soy gran fanático del color rosa y por eso este me gusta tanto tiene rosita clarito rosita oscuro tiene rosita aquí dentro de de la burbuja este aquí esto es clear con esto este blanco y rosita adentro los cordones son rositas y violetas el borde es violeta aquí tiene esta parte como verde menta aquí y también el logo Lebrón como verde menta adentro tiene flores esto esto fue bien detallado y adentro tiene un corazón con el canasto baloncesto esto es algo que lo pensaron lo pensaron muy mucho pero que mucho para hacerlo y en la parte adentro de la lengua tiene la bola baloncesto con la flecha como si fuera de cupido estos tenis tan espectacular aquí otra vez el logo Lebrón en esta parte verde con la firma de él y aquí el logo de Nike y la parte de atrás otra vez a cupido acá atrás así que estos tenis para mí son espectaculares son brutales y hasta ahora son mis favoritos para ponerme me los estoy poniendo mucho y es porque no estos tenis son otra cosa entonces Liz vamos a escoger yo voy a escoger de los tuyos cuál es el favorito y tú me dices de los míos cuál es tu favorito ok quién va primero yo ok cuáles son tus favoritos los míos estos ah escogí bien número uno ya estos me encantan y que conste esto no es violeta es azul azul pues disculpan sí no es azul no pero me encantan como dijiste los colores la combinación de colores entre más colores más subidos colores más pasteles realmente este diseño me encanta y a mí de los de Liz los más que me gustan son están brutales hay dos pares que me gustan mucho hay dos que me gustan mucho uno uno nada más me gusta tú los tienes también los women in power que son bellos estos tenis son bellos 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 mi gente déjeme saber en los comentarios si estos tenis son bellos o yo estoy o yo estoy loco estos tenis son hermosos para mí estos son mis favoritos los que son custom es con tu nombre pero estos tenis para mí los colores me fascinan me fascinan estos colores que te sorprendiste con eso no es que tú los tienes obviamente los vas a coger no pero no es por eso es que me encantan me encantan no pero realmente sí están brutales a ver bueno mi gente ya saben si les gusta este tipo de contenido por favor suscríbase al canal denle like al video y compártelo con sus amistades Liz gracias otra vez por compartir con nosotros hoy te lo agradezco un millón sé que para ti es difícil hacerlo así que no saben cuántas veces tengo que suplicarle para hacer un contrallado video así que gracias por compartir con nosotros mi gente y ya saben será hasta la próxima así que peace lo que sea no 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 ¡Suscríbete!